Todas las embajadas, después del túnel por ahí para allá, para la playa, mi mamá, todo el sobre para allá. ¿Tú has visto aquí una embajada en Centro Habana? En una embajada en el Cerro, en el Parque del Pescado, una embajada. Habana Vieja, un poco se queda sin embajada, cogió una que fue la de España. Y me parece que, oye, que hace cada pregunta. Panfi, yo no entiendo por qué cogieron toda esa zona de playa para las embajadas, ¿eh? Como está el salitre ahí. ¿Qué tiene que ver el salitre con las embajadas, chico? Panfi, ¿tú no has visto los clases carros que tienen en esa embajada, pegados al salitre ahí? ¿Tú no has visto la marca de esos carrazos, eh, que tienen en las embajadas? El salitre ve la marca de esos carros y le abre la puerta y se monta dentro del carro. Ese salitre ni se le pega la lata del carro. ¿Qué te pasa? Óyeme, que todos los cabros venían, chico. Bien, viejo, como quieras, es tremendo nivel de la embajada de Francia. Viejuco, ¿tú te imaginas la cara que van a poner los vecinos del barrio cuando se entere que tenemos una carta de invitación para ir para? ¡Shh! ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 ¡El que llegó el avión! ¡El que llegó el avión! ¡Y el machino! ¡Ay, que no ha ganado solo de día! ¡Felicidades! ¡Mir más sinceras, felicitaciones hermano mío! Sí, 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 bueno, y... que no es el cumpleaños mío, ni de Chequera, bueno, que... a qué se debe la felicitación, si se puede saber... ¡A él! ¡Al viaje de ustedes! ¡Claro! ¡Al viaje! ¡Al viaje de nosotros! ¡Al viaje de nosotros! Pero qué viaje... Chequera, ¿te has oído hablar de algún viaje de nosotros? ¡Nombre, no! ¿De dónde vamos a caballo que nosotros vamos de visita a Tahití, que por la mañana vino el cartero con una carta de invitación? ¡Aquí eso! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Chequera, Chequera! ¡Ay, Pánfilo! ¡No regañe más a Chequera, que ya nosotros lo sabemos! ¡Por el cartero! ¡El chévere que nos lo dijo! ¡Ese hermoso ese! Oye, la verdad que viene el cartero como se pone y después dice que él es una tumba. ¡Oye, cosa más grande! Permiso un momentico... Disculpe, comisiera, la amenaza está aquí. ¿Qué pasa, Ruperto? Yo me estoy actualizando ahora. Es cierto que ahora las cartas de invitación esas de la embajada para poder viajar, esas cosas, así... Ya no existe eso. Bueno, no hace falta aquí, pero las embajadas las siguen pidiendo como siempre. ¿Y cuándo usted me va a dar la carta de invitación para presentarme a la embajada de su corazón? Oye, Ruperto, Ruperto, deja la fuerte de respeto. Bueno, Ruperto, eso es para que usted vea, tanto que nos criticaron a nosotros y ahora son ellos los que están pidiendo la carta de invitación. Bueno, Farándola, lo importante es que el viejo y yo vamos a viajar y punto, ya. Bueno, 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 está bien, ya, sí, vamos a viajar, vamos a viajar, eh, pero bueno, ya, eh, ya, si se sabe que vamos a viajar. Ahora, lo que me interesa es escuchar la opinión de ese ciudadano que siempre se piensa que él es el único que viaja a todos lados, que ha viajado a España a ver a su hija, quisiera saber qué es lo que piensa ahora de esta noticia. A ver, ¿qué dice? ¿Chacón? ¿No está Chacón? ¿Chacón no vino con ustedes? No, está resolviendo un asunto sobre su tía Delicia Inocencia que falleció hace un par de años, pero bueno... Bueno, pero vamos a seguir con lo nuestro, caballero. Hay que hacer algo para celebrar este viaje, ¿verdad? Hay que hacer algo. ¡Una fiesta, Fernando! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Que fiesta ni fiesta, fiesta no, que nosotros no podemos estar haciendo ahora gasto que es en celebraciones y nosotros ahora tenemos que hacer pasaporte. ¡Pánfilo, pero parece mentira! Óigame, mire, ¿a quién tiene usted enfrente? ¡A Cachita Cachey! ¡A sus vecinos! Que le vamos a organizar, no sé, un motivito, una ficticia. Cada uno pone algo, ¿verdad? Yo apoyo lo que dice Cachita. La apoyo, la aguanto, la recuesto. Y hasta la monto, caballito, si me lo pide. ¡Ay, y hablando de pedir! ¡Ay, usted me discuta, Pánfilo! Pero yo necesito una cafetera eléctrica para mis clientes. ¡Yo le voy a dar el dinero! Oye, las balas esas, las balas salvas funcionan en este tic, lo pongo yo. Y a mí me trae un hilo dental. ¿Eh? ¿Un hilo dental? ¿Sí? Pero si la dentadura suya es por ti, sabe que te quiero... No sé yo no la quiero para los dientes, Pánfilo. ¡Ah! ¡Ah! El hilo dental es para otra dentadura. ¡Ah! ¡Ah! Mira a ver un espejuelito para mí ahí. Oye, eso. Mira, Procopio. Tú sabes cómo cuestan los espejuelos afuera, ¿eh? Que son carísimos. Hombre, por favor, ve para la óptica de tu municipio y haz la cola, ¿eh? Procopio, lo que te he traído es una escuela. Usted tiene una falsa escuela en esta cara, Pánfilo. Pánfilo, si tiene mucha molestia, me he traído un par de zapatitos que sean baratos. ¿Eh? Mira, este es la plantiquita. ¿Viejo? ¡Viejo! ¡Viejo! Acuérdate de traerme los tenis míos con lucecitas. Tráemelo, Pánfilo. ¿Qué tenis? Si tú vas conmigo a viajarle. ¿El beijo que tengo que pedir? ¿Verdad? ¿Verdad? Óyeme, señores. No me estás pidiendo esta hora. Esto no es momento. Lo estás pidiendo, pero... Bueno, bueno. Lo único que yo le voy a pedir para Pánfilo Epifanio... ¿Usted también va a pedir algo, Facundo? ¿Qué es lo que estás va a pedir? Yo voy a pedirle que tenga cuidado con el compañero Chequere en el extranjero. Que él es muy loco. Le gusta tanto la música. Que no se me vaya a guiar con los cantos de sirena. Sí, porque eso allá afuera no es como lo pintan. La gente piensa que es color de rosa. Cuesta también un dineral. Ve en el mismo caso de Danielito, el hijo del gerente. Solamente por un par de vómitos. Y una descomposición de todos, ¿cuánto le cogeron? Como 400 dólares. ¿Tengo o no tengo la razón? Ellos saben que la tengo. ¡Alegría, güey! ¡Alegría, güey! ¡Alegría, alegría, alegría! ¿Viste, viejo, que el trámite del pasaporte fue rapidísimo, ¿viste? Sí, rapidísimo, rapidísimo. Sí, sí, sí. Los 100 CUC también se fueron rapidísimo. Fue cogerlo con esta mano y soltarlo con la otra. Manfred, ¿el dinero era para eso, compadre? Sí, era. Bueno, Juan José, ya le adelanté el arrocito y la ensalada, que es lo que yo sé hacer. Eso de la judía lo hace usted, con las cosas que han traído los vecinos. Bueno, ¿qué? ¿Se hicieron los pasaportes por fin? Así mismo es, Facundo, ¿eh? Dentro de tres días ya no lo dan ya. Eso ahora es rapidísimo. ¿Tú sabes cuántos son? Siéntese para que escuche la cifra. 100 CUC cada uno. ¿Qué le parece? Sí, dale con los 100 CUC. Bueno, Pánfilo, Pánfilo, no se va a arrepentir. Bueno, siempre y cuando no le nieguen la visa. Claro que sí. Perdón, Martín. ¿Cómo que siempre y cuando no me nieguen en la visa? Ah, porque hay alguna posibilidad de que me nieguen en la visa. Por supuesto, Pánfilo Epifanio. Eso siempre es una posibilidad. No, no, no. Si no puedo creer eso, espérate, espérate. Si yo me gasto 100 CUC con el pasaporte, después 60 en el turno de la entrevista, después 80 y pico, que si en el seguro de viaje hay alguna posibilidad de que no me den la visa. Pero, ¿y eso? ¿Va oyendo eso? Viejo, pues tu madre, cálmate, cálmate. Cálmate no, chequera, cálmate no, que uno tiene que alterarse, por eso son los fallecimientos, chico. Oye, tú no sabes. Yo lo leí, eso yo lo leí, ¿eh? La primera causa de muerte en Cuba son los infartos del miocardio y la segunda causa de muerte, las negaciones de visa, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Tú no lo sabías? Porque usted cree que hay algunas embajadas que tienen cerquita una funeraria. Eso no es por gusto. Ay, Dios mío, mi madre. Pacundo, por tu madre, ¿pa' qué te hablaste? Dale, dale. Sigue pa' dentro, sigue pa' dentro, sigue cocinando. Dale, 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 dale. Sí, yo lo cociné. Ya, por favor dale, dale. Arriba. No hay posibilidad de que me devuelvan eso si por alguna casualidad me dicen que no, chequera. Aunque sea una parte de los 5, 6, 6. Viejo, cachita, ¿no, viejo? Que nos iba a ayudar. Ya. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Esa cara, Pánfilo, que a lo mejor va a ir y le dan la visa. Sí, a lo mejor, a lo mejor, ¿no? Si estoy más tranquilo, como usted lo dice, a lo mejor. Pánfilo, pero oígame. Oígame. El que no disimula que está desesperadito. No, desesperadito no, yo no estoy desesperadito, pero usted sabe el esfuerzo que ha hecho Inderita, ¿eh? Que esa muchachita está... lleva una dificultad económica allá donde ella vive, ¿eh? Para mandarnos la carta de invitación y para mandarnos el dinero de la visa. Y que si después no nos aceptan la visa, ese dinero, mira, no sé, no se recupera, se pierde. ¿Tú sabes con ese dinero lo que yo hago, eh? Hago dos o tres cosas. Dos o tres cosas, no. Una pila de cosas, obvio, con ese dinero. Pero, Pánfilo, no sea negativo. Óyeme, miren, yo tengo mucha experiencia en eso de pedir visa. Y yo le digo que si usted no dice algo que vaya en contra de usted, ¿se la van a dar? ¿Ah, sí? Claro. ¿Pero usted sabe por qué niegan las visas, Cachita? Porque hay muchos inescrupulosos que piden una visa de visita de un mes y después se quedan más tiempo. Así no es, así no es. No, a veces se quedan más tiempo de la cuenta porque el problema es que también hay ciudades esas que son grandísimas y hay gente que después no encuentra el aeropuerto. Sí, sí. Y por eso no han podido venir. No, no, pero no piense en eso, no piense en eso. Usted, sinceramente, usted lo que tiene es que demostrar que conoce muy bien a la persona que lo invita y que, por supuesto, usted no se va a pasar del tiempo que pide. No, hombre, no, no. Carándula. ¿Cómo están quedando estas judías? Oye, los vecinos han traído una pila de cosas para echar las pruebas mías, ¿vale? Chiquera, chiquera, chiquera. Date tranquilito. Cuando dejas ahora la comida aparte, que deberías estar aquí escuchando todo lo que se está hablando, que ahora mismo se están hablando cosas importantísimas aquí. Señores, tranquilos, tranquilos. Ustedes verán que yo voy a resolver eso. ¿Estás hablando tan nervioso? Qué nervioso, muy nervioso. Sé que el aire acondicionado que hay aquí. No sé por qué le ponen tanto aire a las embajadas. Parece que estoy en trape intensivo. Comencemos, chiquito. Mire, funcionario, con respecto a la pregunta esa que usted dice, si hemos salido alguna vez del país, que sí hemos viajado. En realidad, no sé si se podrá dar cuenta de que en ningún momento hemos salido afuera, ¿no? Porque somos dos personas que no hemos tenido mucho tiempo de viajar y eso, ¿no? ¿Tú no fuiste a la Unión Soviética? Eh, sí, yo fui a la Unión Soviética, pero ¿qué tiene que ver, pico? Son nenas que ven que fuimos a la Unión Soviética, que eso es la Unión Soviética, que fue de que yo fui, que fue en cosas de trabajo, ¿no? Ahora estoy hablando de turismo. Pero lo averigua. Bueno, yo sí he salido de este país en tres ocasiones nada más. ¿Sí? Sí. ¿Qué tres ocasiones, chequera? Si tú nunca has viajado. Oye, yo fui tres veces a la isla de la Juventud, al Festival de la Toraja. ¿Qué te pasa? ¿Qué me he contratado? Eso, no es eso, no es eso. Oye, ay, Dios mío. Este, bueno, eso. Eso es lo que tenemos que decirle con respecto a la segunda pregunta, funcionario, que usted nos hizo. De si en algún momento teníamos pensado abandonar el país, eso nosotros lo tenemos realmente muy claro. Y la respuesta es sí. Porque, ¿qué pasa, chequera? La respuesta es sí. Después de sí, porque a la vez que uno lleve dos y tres meses allá en Tahití con Indirita, llega un momento que uno estorba. Ah, sí, sí. Y en algún momento vamos a tener que abandonar Tahití y regresar a Cuba, porque no nos va a estar tanto tiempo allá, porque realmente es un paseo. Son cosas que uno va a ser, ¿no entiendes? Sí, 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 extraña la impensada, la cola, extraña todo eso. Compañero, compañero, no pueden tener esa inseguridad. Deben responder las preguntas con más precisión. Claro, ¿qué estoy diciendo? Te lo dije, ¿tienes templeteos ahí que parece que...? Se lo estoy diciendo a él, Facundo, que se lo estoy diciendo a él que está en la bobería. ¿Tú eres que está con el templeteo? No, porque uno se pone nervioso, porque después, y si te dicen que no, uno siempre va nervioso a las entrevistas. Eso no fue lo que ensayamos. Bueno, vamos a seguir con el cuestionario, vamos a seguir. ¿Poseen alguna propiedad de valor en Cuba? Sí, pero vean acá, pero Facundo, pero eso lo preguntan, eso es importante. Bueno, sí, sí, yo tengo una propiedad de mucha importancia. ¿Qué propiedad tú tienes importancia, cheque? Oye, la del televisor Green 218, esa que está roto, está roto, pero la propiedad está escondida, baja el televisor, yo la tengo guardada, por favor, pues si acaso aparecen las piezas un día, ¿me entiendes? Bueno, yo también, también tengo yo la propiedad de mi vivienda, que bueno, está un poco deteriorada la vivienda, no la propiedad de la vivienda, pero ya está buena. Señores, señores, ¿qué les dije? No pueden decir eso. Páfro, usted tiene que decir que usted tiene una casa en muy buen estado, en un buen lugar, que renta habitaciones, que tiene dinero, chequera. Usted no puede decir que tiene un cuarto, que se está cayendo. No, usted tiene que decir que tiene una finca con caballerías, que además se dedica a sembrar maíz, a cuidar vacas. ¿Eh? ¿No? ¿Entonces no vas a poder viajar, mami? ¿Por qué no vas a poder viajar, viejo? ¿Con quién dejas las vacas? ¿Qué vacas tú tienes, chicos? Si usted no tiene ninguna vaca, oye, que se apretara a la cama. Mírenme, 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 compañero, cachita, ¿cómo usted va a incitar a los compañeros que digan mentiras? Es más, mire, yo le agradezco que usted haya prestado su casa para esta falsa entrevista, pero yo me voy, ábrame la puerta que me voy. No, 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 que esa es la suite. ¿Cómo es la suite? Usted no tiene que declarar ninguna suite. No, mía, la mía. La mía, Facuto. Bueno, bueno, me voy por aquí, porque ese viaje yo no lo veo, no lo veo. Yo quisiera decirle una palabra, ¿no? Aprovechar este momento para decirle esta palabra. ¿Tiene la palabra, Robert? No, 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 no. Están tocando la puerta. A la traste, a favor, abrele. No, a la traste, no, Procopio, que está más cerca. Procopio, dale la puerta. ¿Está bien, sí? ¿Está bien? ¿Y no hay nadie? Proco, ¿no hay nadie? ¿Hay nadie ahí? Ah, mira, a ver. Aquellos tomates están más buenos. Aquellos tomatitos están más buenos, son los que te gustan. Dale, Proco. Son los muchachos que se pueden tocar puertas. La vida así, de a vueltas. Bueno, quería aprovechar este momento que estamos todos los vecinos reunidos para dar una cordial despedida al viaje del compañero Pánfilo Epifano y Juan José de la Caridad. Un viaje donde ellos van a... Paco, 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 ¿qué se está diciendo cosas? Yo sé lo que usted va a decir, que sí, que vamos a llevar a Haití nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. Claro. Pero que me parece, que se lo estoy diciendo hace rato, la comida está muy rica, pero esta comida está muy precipitada, porque en definitiva todavía no se sabe si vamos a viajar o no. Oye, estás de madre, compadre. Mente positiva, farándula. Te puse, tío. Te puse, tío. ¿Tiene la palabra? Que no quieras decir una palabra. Ay, Dios mío, mi madre, mi madre. Ruperto, Ruperto, no te pongas ahora a hablar, no te pongas sentimental, que te conocemos, Pipo. Yo quería decir que en el año 1985, la empresa consolidada de productos varios y servicios múltiples, después se hizo la oficina del metro de La Habana, y que después derivó en la oficina de los huecos de La Habana, sacó a los trabajadores destacados, y decidió como estímulo a los vanguardias, darle un viaje de estímulo, el estímulo a nuestra hermana y eterna República Democrática Alemana. Eso lo sabe todo el mundo, pero come, come. Pero ese viaje era con todos los atopados y el safari incluido. Yo le recuerdo, me da como por toser. No, no, no voy a toser, no voy a toser. No voy a toser, no voy a toser. Estamos comiendo, no voy a toser ahora. Entre esos bancos estaba yo, un servidor, Ruperto Isidoro Lamorui de Vandibio. Ese viaje tenía que haber sido en febrero del 86. Como todos saben, el 19 de enero de 1986, un bastazo industrial, un bastazo alto, alto, alto. Ahora hace poco, cuando prendió ese huevo, un poco huevo a caer en coma, pero en aquel año 86. Pero eso lo sabe todo el mundo, come. Pero me siento con los deseos. Me dio y caí ya y perdí el viaje. Ese día de horror de industriales, industriales ganó el campeonato y yo perdí el viaje a la República Atlántica. Agradezco, me siento muy contento, muy contento que ustedes no vayan de viaje. Y pueden cumplir esa misión que yo no pude porque el destino es. Bueno, ya me disculpen. Me monté y van las palabras. ¿Se las ha quedado sin tomar? No se ponga así, no se ponga así. Ay, ay, ay. Yo creo, caballero, que debemos seguir comiendo porque cóqueme estos frijoles blancos han quedado. Vaya, es lo mejor, lo mejor. Felicidades, chequera. Gracias, parando, gracias. No, no. Y no solo a mí, sino también, mira, al que apontó la judía. Vamos, el Epifanio. Y también a todo aquel, mira, el que dio la patica de puerco, el que dio el tocino, el que puso el chorizo. Pero el que dio el puntillazo, de verdad, fue el que trajo los huesos, caballero. Qué manera de tener sustancia. Eso le dio el toque a esos huesos. Ay, mira. Los huesitos los más ricos que tienen estos patajes, los huesitos. Bueno, por aquí, ¿cómo te va la cosa? Hola, chacón. Está pasando bien. Al fin de nuevo, compañero, chacón. Muchas, muchas. Páfilo y chequera. Felicidades por el viajecito. Gracias, chacón, gracias. Si quiere, siéntese para que coma. No, 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 qué va, gracias, pero estoy apuradito. El problema es que he tenido un día hoy que no se lo deseo ni a usted. ¿Cómo que a mí? ¿Eh? ¿Cómo que a mí? ¿Qué pasa, chacón? Mira cómo me dice mi cosa, ¿eh? No, no, es que iba saliendo para Santo Espíritu y se me rompió el carro ahí mismo en la esquina. ¿Y lo arregló? Sí, sí, ya lo saqué del taller. Y voy saliendo para Caballguán. Lo que pasé un momentico, Pánfilo, a recoger lo que mandé para acá con Evarista. No sé, Evarista a mí no me dijo nada que trajo algo para aquí, para la casa. Sí, sí, una cajita que ella me trajo para acá. Yo le pedí que me lo guardara aquí para no andar con eso en el carro. Pero, Evarista, todavía estamos extrañados que Evarista no haya venido a comer aquí. Pero Evarista no me dijo nada que tenía una cajita aquí, pero ¿qué tenías en la cajita? Eh... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿No se puede decir delante de Evarista? No, no, no es eso. Es que como están comiendo... Ah, pero ¿qué tiene que ver que estemos comiendo? Pero, hagáme el favor, Chacón, que estamos entre vecinos. Diga qué cosa tenía la cajita para buscársela, porque por algún lado tiene que haberla dejado Evarista, pero no me dijo nada. Eh, bueno, le voy a decir, el problema de la cajita, yo traía los restos de mi tía de Alicia Inocencia, que los recogí por la mañana en el cementerio. Ah, ¿eh? Están aquí en mi casa los restos de que los trajo Evarista para acá sin decirme nada, los restos de su tía. Eh, Chacón, ¿y esa cajita cómo era? Eh, una cajita de cartón. ¿Como era con una eléctrica negra así? Sí, sí, esa misma, esa misma. Papi, metí la pata. Y esa que era así, te quedó, y la pata de cuerpo esa que le ha dado tremendo sabor a la judía, hiciste bien. No, Papi, no, que la tía de Chacón está ahí en la mesa. Debajo de la mesa, ¿cómo hay que sacar la caja entonces para darse la Chacón? No, no, viejo, no, arriba de la mesa. ¿No? ¿Arriba de la mesa? ¿Pero dónde está la caja? Que no la veo. Ahí, ahí, en la judía, Papi, se le eché el potaje. Siéntate, siéntate, sírvete un plato de judía, siéntate, para que vaya con algo para que haya jugado. Oye, Papi, Papi, camina de comer y ahora buscamos la cajita, esa cajita. Debe estar metida abajo de una mesa. Esta está que buena, ¿no? Chau. La tía, la tía del Chacón, del hueso. Chiqueras, se lo echó a la judía. Nosotros con un viaje para el exterior y ahora tenemos una vieja en el interior. Compañero, compañero, dejen el converseteo y sigan comiendo, que esto es una delicia. Qué delicia, ni delicia. Pacondo, que lo que se está comiendo usted es a delicia, la tía del Chacón, de disinocencia. Sáquese ese hueso de la boca. Ay, 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 gracias, ay. Mira cómo cayó esta muerta, ay, qué delicia, que Dios te tenga en la gloria. Mira cómo cayó muertesita aquí. Bueno, si más nadie quiere, yo sí me quedé con hambre. ¡Diosas! Pero no, 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 yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Ustedes se están comiendo a mi tía delicia, inocencia. No, 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 son unos salvajes lo que usted ha hecho. Chacón, 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 bajito, que me va a despertar a la tía. ¿Voy a despertar a la tía de qué? Tú no ves la salvajada que están haciendo los viejos esto aquí. ¿Cómo se van a comer a mi tía? Ay, ay, mi madre, trato de no pensar en eso, pero me viene a la mente la comida esa. Y me viene un asco, chequera, ya he tenido que ir a vomitar tres veces. Me he tomado tres metroclamidas. No, y menos mal que la mujer de gerente Panfi me dio dos al que hacer sexo, si no. Te dio al que hacer si no me diste, óyeme, que tú eres... No, que ya, 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 pero relájate, relájate a mí, a lo que nadie se tiene que enterar. Ya más nadie tiene que saber nada, el único testigo de nosotros va a ser el baño. Ya, tranquilo. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Quién está aquí? La protagonista de todo lo que ha pasado. Evarista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, déjame sentarme, que tengo una nausea todavía. Oye, Evarista, tú me puedes explicar por qué tú traes una caja a mi casa y tú no me lo dices, ¿eh? Tú tienes que tocarme la puerta, tienes que llamarme, buscarme donde sea, pero me lo tienes que decir, tú no me puedes dejar una caja ahí sin yo saberlo. Panfi, no me sé si yo no he dado ninguna caja, mírala aquí. Chacón me la dio para que la trajera, pues yo tuve que hacer un negocio, me dijeron, ¿sabes qué? Ese me hizo mi querido y ahora es que pude venir. Espera, te tengo que ir conmigo, ¿cuándo? Tú, esa caja, te la dio Chacón. Me la dio Chacón. Esa que tienes tú ahora mismo en tu mano. Y esa tú no me la has traído a mí. No, como que la otra vez te la traigo ahora. Ya, si no entiendo nada, no entiendo nada. Chico, por lo que no entiendo nada, que nos salvamos, cará, cará. No, nos salvamos no, ahora es peor, porque ahora no sé qué animal fue el que nos comimos. Ay, Dios mío, tengo más deseo, mi chico. Ya, 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 ¿verdad? ¿Qué vas a omitir? Si vas a omitir todo, ya, ya. E, barista, hazme el favor y ve para casa de Chacón, que Chacón te está buscando como loco, buscando la caja esa. Sí, barista, sí, vamos, las dos saliendo, las dos salieron. Ay, saliendo, saliendo. Oye, yo sé por qué lo digo, barista, arriba, para afuera las dos, para afuera las dos. ¿Verdad? Nos salvamos, qué bueno al alcacense, ¿eh? Al alcacense, en alcacense, chicos, ¿eh? Tú no entiendes lo que está pasando ahora mismo. Que si esa caja que tiene barista en la caja de Chacón, la verdadera caja de Chacón, entonces, ¿quién trajo la otra caja con huesos? ¿Quién la trajo? Dime cómo quedó el potaje con los huesitos de cerdo que traje. Oye, Neceder, tú acabas de darme un susto, que tú trajiste, ¿qué cosa? ¿Un hueso de cerdo? ¿Un huesito de cerdo? ¿Los puse en la esquina del sofá? ¿Eh? ¿Y dónde venían esos huesos? En la cajita, en la cajita. Ah, entonces eran, ¿los trajiste tú? Entonces lo que tú le echaste era cerdo. Bueno, pues te diré una cosa, chévere, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Qué te parece? Pues dime la buena. ¿Eh? Bueno, pues te diré que si quieres te digo la mala o te digo la buena, te digo la mala. La buena, te voy a empezar por la buena. No, 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 no. Te voy a empezar por la buena. Te diré que la comida quedó exquisita. ¿Qué te parece? ¿Y la mala? Que te quedaste sin comida, chévere. ¿No alcanzó? ¿Te fuiste? Ay, Dios mío, chévere, entonces, ay, yo que vomité tres veces, vomité comida de verdad, que era buena, que era buena. Ah, te dije que aguantara, que aguantara. Ay, me falta, ¿quién me mandó a vomitar? Ah, vete, aguanta. Mira esto, chévere, lo bien que habría quedado en la foto del pasaporte, ¿eh? Mira esto, mira esto, Facundo, cómo tiene página el pasaporte este. Mira, página para poner ahí los pantallas planas que uno entre y todo eso. Pero bueno, bueno, amigos míos, no se pongan así, que lo más importante lo tiene, que son las visas. ¿Y qué vamos a hacer con las visas, Facundo? La visa no, sí, la visa, pero faltan los pasajes. Ahora resulta que Indirita, que no tiene dinero, porque ella pensaba que vuelo directo. Ella sabe que desde Pataití, vuelo directo, si ella no vino, vuelo directo, y ahora es pasada, cuesta carísimo, ese dinero ni lo tiene ella, ni lo tenemos nosotros, porque ahora resulta que para ir para allá tenemos que coger como cuatro aviones, tenemos que ir primero en Copa, para Panamá, y de Panamá viajar para Argentina. En Argentina hay que coger un avión de esos, de hélice, en un aeropuerto pequeñito, en Buenos Aires, que tenemos que ir para Australia, y ahí con una aerolínea de canguro, no sé qué, que vamos para Pataití, 1.500, se usé, cuesta por persona, se usé, no, dólares, porque afuera no conocen el se usé. La niña quería que nosotros estudiéramos la semana que viene para ver el estreno de su nueva película, imagínese. Ay, ¿el día en usted? Y para estar ahí la semana que viene tenemos que salir de ahora, pero nadando por lo menos, ¿no? ¿Por qué vamos a ir? Eso es para que usted vea lo difícil que es las cosas allá afuera en el mundo, ¿eh? Allá afuera no todo es color de rosa, Panfiel Pifanio. No, sí, yo lo sé, yo lo sé que afuera no todo es color de rosa, ahí hay más colores, ¿eh? Yo he conocido gente que está un negro con pespuntes grises pasando la situación afuera, no voy a pensar, o grises con pespuntes negros, de las dos formas. Me alegra mucho que me dé la razón. Digo, usted me está dando la razón, ¿no? Sí, 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 yo le di la razón, le di la razón. Chequera, vivo ni algo, que estás callado, óyeme. Vigo, estaba pensando en eso, de lo que tú dijiste, de ir nadando. Eso es tremenda idea. Yo no puedo creer en lo que está pensando este hombre. Oye, eso, ir nadando. Ay, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte el cuento. ¿Qué nadando y nadando, chico? Y te cuento otra historia, otra historia.